Buenas a todos. Este es un tutorial para los que utilizan Binance y TradeView para poder operar de una manera más fácil y no complicarse con las gestiones de capital y de riesgo. En TradeView siempre lo primero que van a tener que hacer es ver que la moneda que van a operar en futuros sea del gráfico de futuros, el perpetual. Por ejemplo, esta moneda rdntqsdt.p y siempre de Binance, si no, no va a funcionar. Una vez que tenés definido eso, abajo ven que figura la parte, si yo abro por ejemplo otra ventana, dice panel de trading. Cuando apretas panel de trading te aparecen todos los brokers que se pueden conectar. Bueno, aquí está Binance, cuando le das a clic a Binance vas a tener que loguear para que te quede vinculado Binance a TradeView. Una vez que haces eso, te va a aparecer un botoncito verde aquí, ven. Entonces, ven, yo ahora no tengo nada abierto, entonces bajo aquí. Cada vez que ustedes operen les van a aparecer estas líneas, acá estas flechas. ¿Qué son esas flechas? Por ejemplo, yo acá en esta entré en short acá. Entonces, aquí te aparece como que van todas las ventas y aquí cuando vendes te aparecen todas las compras. O sea, porque alguien te está comprando, alguien te está comprando para que vos cobres tu short. O viceversa si fuera al revés. Vamos a hacer un ejemplo ahora de cómo funciona y lo bueno que tiene este sistema. ¿Vieron cuando se van acá a la parte de herramientas de previsión y medida? Bueno, cuando usan posición larga o corta, bueno, esto se usa con eso. Por ejemplo, posición corta aquí. Vamos a decirle que yo quiero entrar ahí con un stop cortito. Arriba justo el mismo stop que usé antes, voy a usar. 1.11. Con un beneficio, vamos a hacer una de un 1.1. ¿Sí? Una vez que ya tenés creado Binance y ya está adentro logueado, le das al botón derecho crear una orden con precio límite y te va a aparecer el panel. Aquí te va a aparecer el riesgo, 196%. Siempre te mandan el riesgo alto. No, ahí vos le podés poner, por ejemplo, como yo les estoy diciendo ahora, 1%. El riesgo es del 1. ¿Sí? De la cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero ingresar, veo el precio, tengo dos opciones. O entro al precio en el que está en el momento, 0.2805, o le puedo cargar una orden más arriba. ¿Sí? Por ejemplo, le podría cargar una orden en 0.2810, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un ejemplo para que lo vean. Acá te dice el TP, hasta ese precio va a pagar 13 dólares. Y si toca el stop loss, 8.32 en contra. Pero bueno, porque ahora viene, justo viene subiendo. Entonces, voy a cargar mi orden en 28, bueno, justo la moneda está subiendo. Pero bueno, es de ejemplo. Voy a poner acá entonces a precios 14, que es donde está. Le doy. ¿Ven? Automáticamente te carga tu stop loss y tu take profit. Y el beneficio que vas teniendo acá. ¿Qué es el problema que podrían llegar a encontrar? Bueno, yo, aquí no se puede hacer. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, quisiera mover un break o quisiera agregar varios TP, eso lo debes de hacer desde la misma aplicación de Binance. ¿Sí? Solo desde Binance lo podés hacer, no de TrainView. Entonces, vas, por ejemplo, y yo digo ahora que quiero poner un TP, por decir un ejemplo, voy a ir a Binance y voy a utilizar un TP intermedio. Le voy a decir que quiero cobrar el 50%, pero en la zona de 0,2789, por ejemplo. Entonces, le pongo ahí, lo configuro desde Binance y cuando le doy OK, aparece automáticamente en TrainView, que ahí yo voy a cobrar el 50%. Si yo quisiera mover, por ejemplo, el stop break, que ahora no puedo porque, bueno, la operación se está pasando de zona, tendría que hacerlo también desde Binance y pondría el precio en break. ¿Sí? Que es ahí donde yo entré. Básicamente es eso. Entonces, uno también le va quedando registro de lo que va haciendo. Esto no se borra siempre cuando vos desactives el broker y lo desconectes. Si lo desconectas, vuelve todo a la normalidad. Espero que les haya servido. Vean que aquí está abierta. ¿Ven? La abre. Obviamente la va a abrir a la palanca que ustedes tengan aquí cargada. ¿Sí? Si tienen un por 20, es por 20. Pero siempre es con el 1. Por ejemplo, si están el 1% y tienen palanca por 20, en este caso me entró con 63 dólares. ¿Sí? Aquí. ¿Ven? Y palanca por 20. Pero voy a perder solamente los 9 dólares o 8 dólares que marca lo que yo le cargué. ¿Sí? Así que esto también les va a servir para saber cuándo si no están muy familiarizados con las palancas, ya con ese monto van a saber cuánto ustedes pueden arriesgar y cuánto pueden ganar. Gracias. 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 Gracias.